Para cambiar lo que es la orientación de la hoja, cuando lo imprimo o lo cambio PDF, simplemente paso lo que es archivo y luego bajo a configuración de página. Haciendo clic en configuración de página me da dos opciones, vertical u horizontal. Aquí puedo hacer clic en horizontal, poner aceptar y la hoja se pone un poquito más gruesa aquí. De todas maneras, la visión global de lo que es la hoja solamente se va a percibir cuando lo imprimas o lo bajes como un PDF. Para transformarlo de nuevo, simplemente pasamos otra vez a archivo, configuración de página y luego lo volvemos a dejarlo en vertical, aceptar y ya se regresa a su orientación normal.